Hola, hola mi gente, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy bien, llenos de salud. Y agradecidos con Dios por un día más que nos concede de vida, ¿verdad? El día de hoy. Y como pueden ver, vengo a hacerme mi desayunito y nada más pasaba aquí para saludarlos. Para saber cómo están, cómo han amanecido. ¿Qué tal? Espero que estén pasándosela bien esta mañana. Que tengan un excelente día el día de hoy. Bendiciones para todos. Entonces, como pueden ver, me voy a preparar mi desayuno. Ahorita estoy calentando aquí el agua para mi café. Y pues, y me voy a pasar a hacerles un videíto para saludarlos. Y recordarles a los que no se han suscribido a mi canal, que se suscriban. Que compartan mis videos, que le den like, que lo vean. Gracias, muchas gracias. Y pues, me voy a preparar ahora un pancito con fruta. ¿Verdad? Un croissant o... No, este no es croissant. Ese es un vego. Sí, este es un vego. Los confundo. Yo, el croissant lleva queso y jamón, ¿verdad? Pues así, mi gente, aquí preparándome mi desayuno. Espero que ustedes se hayan amanecido muy bien el día de hoy. Pues, con amanecer con vida y salud es lo más importante, ¿verdad? Dale gracias a Dios porque estamos vivos. Estamos aquí. Que nos consiguen el día más de vida. Eso es lo más importante. Y ahí lo demás, pues viene, ¿verdad? Lo demás poco a poco viene. Y siempre positivos en la vida. Para poder obtener nuestros logros en nuestra vida. Para poder cumplir nuestros sueños, anhelos, ¿verdad? Y siempre positivos. Porque si no somos positivos, nunca logramos nada. A veces cuando somos negativos, eso es lo que llamamos a nuestra vida. Porque somos energía. Créame que yo sí creo en eso. Porque entre más positivo es uno y más cree uno en uno, más confía en uno, las cosas se dan poco a poco. Se dan aunque sea tarde, pero se dan. Pero pues como dicen, para Dios nunca es tarde, ¿verdad? Se dan las cosas cuando se tengan que dar porque Dios no ha sido querido. Pero hay que ser positivos porque si uno no es positivo, olvídese. Solo atrae cosas negativas a su vida. Y yo se lo digo por experiencia propia. Porque mírenme, aquí estoy. Increíble. Y a veces me pongo a pensar y no lo creo. Que yo esté acá con cuatro hijos y ya sean mayores. Y me pongo a pensar y pareciera que fue ayer que los tenía todos pequeñitos. A mi hija de que va a cumplir 29 años. De 12 añitos. Y yo digo, parece que fue ayer. Y la otra va a cumplir 22. Y el otro cumple 20 en enero. Y la más pequeña, la bebé de la casa, cumple 18 en enero. Y me pongo a pensar y no lo puedo creer. Pero sí, gracias a Dios. Porque siempre he sido positiva. Y yo nunca me he abandonado. Y yo nunca me he tirado a la de clase. No me doy por vencida, mi gente. Nunca hay que darse por vencido. Hay que echar para adelante. Yo sé que a veces veo a uno las cosas tan difíciles. Tan negras que uno dice, no, no sé cómo voy a hacer, no sé. Yo tuve tiempo en mi vida así que decía, no, me quedo en la calle. ¿Y ahora qué hago? Y a mí nunca nadie me ayudó. Jamás. Nadie. Nunca. Ni amistades, ni familiares, ni mucho menos. Jamás. Nadie. Nunca me tendió la mano. Yo salí adelante. Para allá, para allá. Y nunca anduve tampoco pidiendo la ayuda a nadie. Yo soy así. Gracias a Dios. Dios me hizo así. Yo a mí no me gusta andar dando lástima. Y mírenme, acá estoy. Ni yo me lo puedo creer. Así que hay que ser positivo, mi gente. Hay que echar para adelante, para adelante. Al contrario, yo sí he ayudado a muchas personas que ni me han agradecido y ni me han devuelto. Y ni mucho menos. Y ni me hablan. Así ya estando uno ayuda a la gente. Así que mi gente, échale ganas. Pero no veremos hablar de eso porque esas son cosas negativas. Pero de todo eso se encarga el de allá arriba. Y uno lo ve. Así que ni valen la pena porque el dinero viene y van las cosas y todo. Y yo ni trabajo tan duro el día de hoy para tener muchas cosas buenas, lindas. Y debo que gastar dinero. Y ni tengo dinero para gastar tampoco. Y mis hijos me dan, no se imaginan, tantas bendiciones. Gracias a Dios. Porque uno cosecha lo que siembran. Recuerden, lo que usted siembra, eso va a cosechar. Bueno, yo solo les doy este consejo. Y bendiciones para todos. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Y sigan para adelante. Sean positivos, positivos. Que un día ustedes van a ver la recompensa. Todos podemos, todos. Eso es mentira. Que es que él puede porque él que no, que no se cuanta. No, mírenme a mí. Yo no soy una persona letrada, estudiada, universitaria. Y yo no estoy tirada a la calle. Amolada, arrastrada, pidiendo ayuda, suplicando, dando lástima, pena. No, pues ve. Para allá, para allá, para allá. Y cada día más y mejor. No, uno no hay que andar dando lástima. Ni, ni pidiéndole ayuda a nadie. Al menos esa es mi forma de ser. Entonces, si los demás así pueden salir adelante, pues, es válido también. Porque no todas las personas somos fuertes. Eso me dice a veces uno de mis hijos. No toda la gente es fuerte como tú, mamá. Que tú tenías 16 años y andabas con una niña y trabajabas y vivías sola. No, no toda la gente. Sí, es cierto, no toda la gente es fuerte, ¿verdad? Yo entiendo eso también. Y a veces sí pueden pedir ayuda a familiares, pero familia que sí los va a ayudar y no les va a dar la espalda, ni se va a burlar de ustedes, ni se va a aprovechar de ustedes. O a mí, pues, no me tocó, ¿verdad? Cosas así buenas, pues. Y he salido adelante y aquí estoy. Gracias a Dios. Y seguiré saliendo adelante más, más, cada día más. Porque yo creo en mí, confío en mí, soy positiva. Si los demás no, ni modo. Ese es su problema. No son ellos, esto soy yo. Ay, ya me vine a hacer un drama, ¿verdad? Pero bendición a mi gente. Les agradezco mucho, 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 muchísimo, mucho el apoyo que ustedes me están dando. Vean, ustedes que no los conozco, no me conocen y me están dando su apoyo, su tiempo. Y yo estoy muy feliz con eso porque yo estoy viendo que personas ven mis videos y aprecio mucho, agradezco mucho eso. Y le doy gracias a Dios. Yo ahí le digo gracias, gracias a Dios mío y gracias por esas personitas. Dios las bendiga, Dios las bendiga porque para mí es mucho que vean mis videos. Yo sé que van a decir, ay, esta señora, bueno, que sueña, pero pues yo porque nunca he visto que nadie me ve nada a cambio en mi vida. Y yo, como les digo, no debería decirlo, eso es quejarse, no lo diga tú. Pero es la verdad, porque no estoy diciendo nombres ni nada. Es la verdad, yo sí he dado, apoyado y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Pero yo, a mí, cuando yo necesitaba, créanme que espaldas sobran, ¿de dónde? Abrirse camino, por ejemplo, las caras no me dan el apoyo, ¿no? Solo estoy, y no entiendo por qué, porque yo jamás le he dado la espalda a nadie. La gente que no es familia, yo, igual quedan más. Es raro el que me ha quedado bien, pero sí, hay gente que sí me ha quedado bien. Pero hay gente que no es, más, bueno, bueno, yo, sí, no hay que decir, porque eso es llamar desgracia, cosas negativas. Yo no quiero cosas negativas a mi vida, gracias a Dios. Yo estoy contenta, feliz, agradecida con Dios, por la vida, el universo, todo, porque me siento feliz, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que quiero, lo que yo soñé, y aunque a uno le parezca un chiste, una broma, una burla, para mí no, porque si miles de gente hacen YouTube, yo sé que lo hacen más bonita, más mejor que yo, más profesional, pero ellos tienen herramientas, el dinero, todo para invertir, pero yo no. O aunque tuviera un poquito más o menos, pero pues creo que no es necesario que yo esté invirtiendo ahorita que estoy comenzando. Más adelante, sí, sé que se merecen ver una producción un poquito más mejor, más linda, verdad, más arreglada y todo, porque yo veo que hay YouTubers que tienen ahí sus 100.000 o más seguidores y tienen director, productor, que me diga qué decir, qué hablar y editor y todo. Y entonces, ¿cómo es que son? Yo estoy, solamente se paran ahí y ni siquiera saben ni qué van a decir. Y yo he estado viendo que todos dicen, oye, yo tengo mi director, tengo mi productor, tengo mi editor, tengo mi... Y entonces solo le falta que vengan ellos a sentarse y hablen también. Y solo porque gracias a ustedes, que ustedes los siguen y me dan like, les comparten, se suscriben. Por eso es que ellos tienen la fama y el dinero, pero no tienen... O sea, hay que tener propia creatividad también. Yo sé que yo no soy tan creativa que digan, wow, señora, ya te crees. No, comienzo, aún me estengo en esto, pero... Digo, yo pensé que ellos tenían su propia creatividad y yo hacía todo y veo que no, les hacen todo. No sabía yo eso. Pero si algún día, si sigo aquí, pues yo puedo invertir, pero a mí me gustaría yo, mi propia creatividad. Yo guiarme, yo sola. Porque eso es lo bonito aquí en estos videos. Uno ser auténtico, uno. Decidir uno, pensar uno, tener uno iniciativa propia, ideas. Yo pienso que de eso se trata un buen youtuber. Y yo soy una señora de 45 años, ya no tiene nada que ver y no debo estar juzgando. Y yo señalando, no, pero no estoy juzgándole, señalando simplemente tanto mi opinión. Porque no sabía yo que todo el mundo le arreglaba todo. A mí nadie me arregla nada. Yo lo que hago, grabo, digo, comento, es lo que me sale de aquí. Y es sinceridad. Yo no tengo allí editor, ni director, ni cállate, ni esto, ni muévete, ni nada. Yo sola, creativa. Uy, ya. Estoy bromeando, gente. Este, aquí, este canal es para venir a divertirse, ver mis ocurrencias. A ver si les gusta la comidita que yo preparo, sencilla, normalita, lo que come la gente común y corriente como nosotros, la gente pobre. Y nada, y es para venirse a divertir un rato, ¿ok? No es para venir a hablar mal de nadie, ni ofender a nadie, ni a chismorear, ni nada de eso. No, nada. Bendiciones para todos, bendiciones. Si me desean mal, bendiciones. Si me odian, bendiciones. Si me quieren ver, bendiciones. No, bendiciones. Aquí, de mi parte, jamás. Porque yo no quiero negatividad, ¿ok? Así que, mi gente, gracias, gracias por ver mis videos, ¿ok? Y ya me alargué. Es que me gusta hablar mucho. Yo creo que sí, esto es lo mío. Debo hacer gracias a mis videos. Bendiciones para toda mi gente. Ya no hice ni café, ahorita no me voy a preparar. Pero ya me hice mi... Mi... ¿Cómo se llama? Bego. Ay, es que se me olvidan estos panes croissant. Que antes comía mucho de esos croissant con queso y todo eso. Pero ya no. Muy gracios. Bendiciones. Que tengan un excelente día. Los veo en otro próximo videíto. Y ahí les acabo de subir mi video de ayer. De mis aguachiles y las tostaditas. Y gracias por ver mi video. Gracias. Gracias, gracias. Síganos viendo. Y... Suscríbase. Suscríbase a mi canal para que crezca mi canal. Y para que yo pueda seguir haciendo videos como este. Pero mucho, mucho mejor que este. Y pues algún día tenga para producción. Yo también. Gracias. Bendiciones. Feliz día para todos. Chao.